Y bueno, pues para hablarnos de China, esta tarde contamos con una ayuda inestimable de un auténtico experto en comercio internacional, en el comercio específico con China, que es Don Alejandro Morírez en la fuente. El currículo que tenemos hoy es impresionante, solamente deciros que es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, tiene un máster en Chiqui y es graduado en Dirección de Administración de Empresas, titulado en Dirección de Empresas, de Comercio Exterior, etc. China no es una isla en el océano, es una realidad muy compleja y está relacionada con la economía regional del extremo oriente y con el resto del mundo. Y por lo tanto la conferencia abarcará todos estos puntos. Muchísimas gracias señoras y señores por su asistencia, muchas gracias a Alejandro y a Juan. Muy bien, ahora. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. En primer lugar disculpas por este pequeño problema técnico. Como les comentaban, amablemente, primero dar las gracias a la invitación de la Universidad Popular. Como vecino de Tres Cantos, pues es un orgullo participar en este tipo de conferencias y eventos. Y en segundo lugar, pues agradecer también la amabilidad del presentador. Más que experto en comercio exterior, que estas cosas de experto siempre suena a listillo, lo que sí tengo es un cierto currículum en relación con el tema del que vamos a hablar, que China. Cuando yo acabé la carrera en el año 1979, bueno, pues una de las cosas que me atraía era el comercio exterior. Y mientras que hacía el servicio militar estuve empezando a estudiar comercio exterior, al margen de lo que había estudiado en la carrera. Y nada más salir, un amigo me llama y dice, oye, ¿te interesaría trabajar en una empresa de comercio exterior? Depende. Estaba trabajando en una compañía de auditoría contable y me dicen, es que hay una empresa que es la primera empresa española que va a empezar a trabajar con China. Yo había estado en la universidad, digamos, bastante ligado, con bastantes relaciones con los llamados grupos maoístas de la época. Y el amigo que me lo decía era un hombre que venía también del maoísmo, con lo cual me imaginé que tenía algo que ver con eso. Entonces, aparece una empresa en España que se llamó Incoteco, que fue la primera empresa española y una de las primeras europeas que se instala en China. No vean a China en ese año como la China que hoy en día conocemos, la China que aparece en todos lados, la China que compra la mitad de la plaza de España, que en este momento parece que nos va a invadir. Si me imagínense una China donde los extranjeros solo podíamos estar en seis ciudades en aquel momento, el nivel de renta per cápita era inferior a 120 dólares al año, los chinos tenían en su alimentación como media un kilo de carne por año de alimentación, con lo cual hablábamos de una China que estaba saliendo de los restos de la revolución cultural y que empezaba a abrirse al exterior. China salía al exterior de forma muy palatina, trabajaba a través de dos grandes ferias comerciales, las llamadas ferias de Cantón, que se celebraban en primavera y en otoño. Entonces íbamos allí todos a negociar con los chinos a ver qué querían comprar o vender. A partir del año 81 donde empecé a trabajar en esta empresa, continué trabajando con China y continúo hasta la actualidad trabajando con China. Entonces el tema que me planteaba la Universidad Popular, que era la frase China gran potencia industrial y comercial, me imagino que para muchos de ustedes tendrá un sentido relativamente escaso. Nos movemos en un territorio donde muchas veces las percepciones, los miedos, los chinos, claro, tenemos desde los miedos locales, los chinos no pagan impuestos en España, los chinos, no sé, animaladas como que si los chinos no tienen muertos, todo este tipo de tonterías nos están invadiendo, trabajan 24 horas al día, junto con realidades evidentes. China ha pasado de ser un país que todo el mundo le tenía cierto respeto. Yo durante 8 o 10 años mis clientes hablaban de China como China roja. Cuando ibas a visita a China dices ¿vas a China roja? Pues es una frase que hoy en día a mucha gente le sonará broma, pero durante muchos años fue el vocabulario. Entonces China se mueve hoy en día en el imaginario nuestro como un lugar donde China nos va a invadir, China qué efecto tiene, la gasolina sube, la culpa es de los chinos. Y la realidad, China empieza a ser un país reconocido, empieza a ser un país con un nivel de poder importante. Pero por concluir, digamos, respecto a la pregunta inicial, China es la superpotencia del siglo XXI. China aún es un país con 1.400 millones de personas, un montón de desafíos políticos, sociales, internos y externos. Un papel que en muchos momentos no le gustaría jugar y desde mi punto de vista China aún dista de ser una superpotencia. No tiene, tiene un nivel económico importante pero muy débil, se está viendo la crisis como está golpeando a China también duramente. Ha bajado en seis meses un tercio sus reservas financieras, es decir, ha perdido un tercio de sus ahorros como casi todo el mundo que tenía dinero invertido. Y os lo tenía invertido entre otros sitios en España y en Estados Unidos en forma de deuda. Y China hoy en día se enfrenta como cualquier país del mundo a problemas y dificultades. Una parte importante, el desafío es interno, ¿qué hacer aún con un tercio de la población que vive en niveles cercanos a la pobreza? ¿Qué hacer con la población rural que sigue siendo importante? Y luego, ¿qué papel juega China en el mundo? China es la que está apoyando a Rusia en Siria, China es la que va a abrir una base militar mediterráneo, China es un país que va a intentar, digamos, comerse el mundo. China es cada día más dependiente, su desarrollo, su evolución depende mucho de lo que pasa en el resto del mundo. Y China está probando lo que es ser un país dependiente en un mundo globalizado. China le viene muy bien que baje el petróleo pero ahora de repente ve también que exporta menos con lo cual tiene más dificultades. Yo quiero concluir esta fase inicial indicando que para mí China hoy en día es un socio, China es un país que tiene interés en trabajar con todo el mundo. A China le preocupa que Europa no tenga un papel relevante o un rol importante en la política mundial. A China le gustaría que Europa y España dentro de Europa jugaran un papel más importante. Y yo creo que es necesario superar la etapa de los mitos y los miedos para hablar de China como es en realidad. Para empezar, bueno, pues yo creo que las magnitudes de China son conocidas pero no está nada más repasarlo. China es un país de casi 10 millones de kilómetros cuadrados. Tenemos un montón de gente viviendo allí, cerca ya de los 1.400 millones. Desde el punto de vista cultural es un país muy sincrético, las religiones nunca han jugado un papel relevante. Hay religiones, independientemente de la posible persecución o prohibición, pero ha habido religiones siempre. Pero la gente en general era globalmente agnóstica o tenía creencias que nosotros llamamos religiones pero que tienen más que ver con la moral, como el confucianismo u otros elementos de filosofía similares. Es una república socialista, tiene un invento que se llama democracia socialista avanzada o régimen de socialismo de mercado, lo cual supone un papel aún relevante del Estado, aunque curiosamente no tan importante como la gente cree, y un peso creciente de la economía privada, tanto de empresas privadas como de empresas públicas que tienen una gestión privada. Tiene una asamblea nacional popular y que es una especie de cortes o de parlamento y luego tiene un sistema complejo de decisión administrativa con provincias, ayuntamientos autónomos como Jequín y Sanjá y demás. Tiene problemas internos porque hay una minoría musulmana especialmente importante en zonas donde hay también problemas ahora de contagio con la crisis de Afganistán y de Irak, la zona del norte, Sinqian, donde además ha habido en los últimos años un número importante de atentados y demás, que China ha resuelto con una dureza extrema y tiene problemas en el sur con el Tíbet, donde también hay una parte de la población que quiere reconsiderar su relación con China y China en estos temas admite poca broma y es poco flexible normalmente. Hay una situación especial también con Taiwán y con Hong Kong. Hong Kong es una antigua colonia británica, hoy en día forma parte de China, pero convive en el mismo entorno con una república popular y sin embargo es un régimen de democracia liberal con elecciones, partidos políticos, periódicos libres y demás. Un invento que todo el mundo se plantea si va a durar, pero que curiosamente lleva casi 20 años funcionando y ha permitido que en un mismo país convivan dos regímenes políticos, sociales y económicos absolutamente distintos, con cierta armonía. Se plantea también otro problema con el futuro de Taiwán. Taiwán es un país hoy que no reconoce nadie en el mundo políticamente, salvo ocho países, y sin embargo tiene un peso económico y político relevante y la relación con Taiwán es otro elemento que es una espina clavada en la situación de China y del mundo. Hablar de China, economía y comercio no tiene mucho sentido si no conocemos algo de la historia. ¿Por qué? Porque por ejemplo no mucha gente sabe que China ha sido la primera potencia mundial hasta el siglo XVIII, la primera potencia mundial durante más de 5.000 años. Es decir, el papel que luego jugó, que ha jugado recientemente Estados Unidos o jugó Europa, lo ha jugado China durante más de 3.000 o 4.000 años. Cuando nosotros andábamos haciendo cosas en las cuevas de Altamira, los chinos ya tenían una cultura social y política, una civilización y un desarrollo. Eso significa que nuestra visión eurocentrista en muchas ocasiones, cuando hablemos de China, conviene revisarla. ¿Por qué? Porque China se sentía un país muy pobre pero con una historia muy poderosa. Entonces de repente encontrarte con que nadie sabe nada de la historia les molesta. China no solo inventó el helado o los espaguetis, sino inventó la imprenta, los sistemas agrícolas, el regadío, ciertas normas de política social, ciertas normas de política económica. Fue un país avanzado en la exploración. Nunca históricamente fue un país colonial, con lo cual China siempre se mantuvo dentro de sus entornos fronterizos. Pero hoy en día se empiezan a revisar cosas como quiénes fueron los primeros en llegar a América, antes de los españoles y parece que hubo exposiciones ya chinas. China jugó un papel muy relevante en el Índico y en el Pacífico. Y China además, digamos, ha sido, repetimos, hasta finales del siglo XVIII, ha sido el país más importante del mundo a nivel económico, científico y tecnológico. China empieza a caer, digamos, por su propia decadencia interna, después de varios sistemas de monarquía históricas de varias dinastías, empieza a caer política y socialmente. Y empieza la decadencia. Esto culmina un poco con las invasiones por parte de los países occidentales y Japón de buena parte del territorio chino y las guerras internas con la creación de los llamados señores de la guerra y demás. Es importante pensar, para también, por ejemplo, conocer un poco cómo piensan los chinos en ciertas cosas, darse cuenta que cuando hablamos de Hong Kong, piensen ustedes que Hong Kong es una colonia británica que los británicos invaden o obligan al gobierno chino a cederla para distribuir, tenían el monopolio de la distribución del opio. Por tanto, nosotros nos agarramos a pillar una parte de China para distribuir droga al por mayor en China. Imagínense hoy en día que de repente un país decidiera invadir, no sé, Andalucía para distribuir desde ahí cocaína al resto del mundo. Y eso, sin embargo, lo hacen los británicos con cierta fuerza. Por eso, cuando se habla de los problemas de Hong Kong, Hong Kong tiene las primeras elecciones democráticas el año anterior a que lo abandonen los británicos. Por tanto, Hong Kong ni era una democracia ni era un sistema especial, sino que sigue siendo una colonia a nivel económico, social y político. La historia reciente de China es relativamente más conocida. China declara la república a principios del siglo XX con el famoso último emperador, Pu Yi, que es el final de la decadencia. Y a partir de ahí hay un inicio de reconstrucción. Hay un grupo de personas encabezadas por Sun Yashen que tratan de modernizar China, de volver un poco al pasado de fortaleza y de potencia de China. Y por otro lado, las fricciones internas con grupos ya nacionalistas. El famoso Chiang Kai-shek que empieza a partir de los años 20 y posteriormente la aparición del Partido Comunista Chino en los años 20 también en China. Lo cual significa que China vive un siglo XX muy convulso porque vive varias guerras internas, vive tres invasiones japonesas y vive luego la Segunda Guerra Mundial. Incluso para los chinos la visión de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista europeo, adolece de graves problemas. Primero, los muertos en la Segunda Guerra Mundial lo pusieron los chinos y los rusos, ni los americanos ni los europeos, en volumen. En segundo lugar, algunas de las mayores atrocidades de la Segunda Guerra Mundial se vive en Asia y especialmente en China. Con lo cual, cuando China hoy en día reacciona de forma a veces un poco intolerante a temas como los libros de educación en Japón o ciertas declaraciones de dirigentes políticos europeos, todo esto también tiene que ver mucho con su pasado. Entonces, China en este momento se encuentra con que a partir del año 49, cuando Mao Zedong y el Partido Comunista de Chino terminan de reconquistar la totalidad de la China continental, excepto la isla de Taiwán, que tiene el tamaño de Galicia, pues ya empieza un proceso de cambio político. Por un lado, un cambio de régimen económico absoluto y luego, por otro lado, un cambio de régimen político. Durante bastantes años, China vive aislada. Piensen que hasta los años 60 y avanzados no hay reconocimientos prácticamente por ningún país occidental. Solamente se reconoce a Taiwán. Y Europa empieza ya con el reconocimiento masivo a partir de los años finales de los años 60. España reconoce a la República Popular de China en el año 73. Con lo cual, durante muchos años, China vive aislada, con procesos políticos un tanto demenciales que culminan con la revolución cultural, que fue un desastre político, social, cultural y económico. A partir de ese momento, parte del Partido Comunista Chino reconsidera la situación y especialmente bajo la dirección de Deng Xiaoping, pues empieza un poco el cambio hacia el modelo actual que vivimos en China. Ha habido, digamos, un proceso muy importante que es la figura de Deng Xiaoping, es la figura que consigue introducir desde dentro del propio gobierno chino ciertos modelos de cambio que vulgarmente se traducen en la introducción del, no sé si el capitalismo, la economía de mercado en la economía china. Deng plantea que el pueblo chino no puede seguir sujeto a hambrunas, sujeto a un sistema que económicamente es muy ineficiente y plantea modernizaciones. Eso significa la apertura de la economía china, empieza por el sector agrícola, pequeñas parcelas del campo china. Piensen que China, por ejemplo, en términos relativos, tiene menos de la cuarta parte del territorio cultivable que tiene España. China está en el 9% de su territorio como espacio cultivable y nosotros estamos cerca del 50. Eso significa que China tiene que abastecer a cientos de millones de personas con un territorio relativamente escaso. Entonces Deng intenta meter modernización a partir del campo, empiezan a crearse las primeras estructuras donde los agricultores, en lugar de entregar todo a la comuna, parte lo pueden distribuir en el mercado y eso empieza a introducir cierta mejora, cierta eficiencia y permite que Deng Xiaoping y su equipo empiecen a modernizar algo más. Eso culmina ya a partir del año de Tiananmen, que es un acontecimiento traumático desde el punto de vista chino e internacional, pero que significa también un paso decisivo en la modernización económica. Y eso nos lleva hasta la China actual, en la que China se convierte en la segunda potencia económica del mundo, todo en términos relativos, porque China sigue teniendo 1.400 millones de personas y aunque sea la segunda potencia económica, a la hora de repartir la cifra aún es escasa. Se convierte en el primero o segundo exportador, según los momentos, en el primero o segundo importador y en un factor decisivo a la hora de fijar todos los parámetros de la economía del mundo. Son los primeros consumidores de energía, de minerales, de soja, de trigo. Son los primeros exportadores en muchos rubros de cualquier producto manufacturado, la electrónica, la informática, la maquinaria y por tanto un país relevante. Desde el punto de vista de dar alguna cifra, tampoco quiero explayarme, y luego sobre todo lo que quiero es que haya lugar a un debate, a un diálogo más que a una charla, que será un rollo si no. No ha habido en la historia conocida ningún experimento económico que haya permitido que un país durante más de 30 años haya podido crecer a tasas medias del 10%. Incluso hoy en día, cuando hablan de la catástrofe china y de la mala situación de China, China está creciendo al 6,8%. Aunque haya maquillaje estadístico, están creciendo por encima del 5%. A ver cuánto pagaríamos nosotros por crecer al 5% un par de añitos solo. Ellos siguen creciendo. ¿Cuál es el problema de China? Que en China la estabilidad social se garantiza en base a que el crecimiento le permite incorporar cada año entre 12 y 15 millones de personas al mercado de trabajo y mantener el desempleo en cifras razonablemente bajas. Por tanto, la estabilidad y la legitimidad política y social del gobierno se basa en que haya un crecimiento que permite que todo el mundo tenga la expectativa de mejorar su posición personal y social. Aquí tiene mucho que ver también todo el fomento que el gobierno chino ha hecho en los últimos años del sistema de pensamiento llamado confuciano. Lo cual significa que para los chinos una de las diferencias culturales que tenemos es que lo global, lo colectivo, está por encima de lo particular. Lo cual permite también que ciertas cosas solo se pueden entender si entendemos que el modelo de pensamiento chino es algo distinto del nuestro, mucho más individualista. Ha sido, por tanto, el país que más ha crecido en términos absolutos y relativos, el país que más inversión extranjera ha recibido, se ha convertido ya en una potencia en exportación e importación y por otro lado también el año pasado pasan a ser el primer emisor de turistas del mundo. Más de 100 millones de chinos han viajado por el mundo y su gasto medio es el mayor de todos los conocidos de cualquier país. Su crecimiento, aunque es irregular, pero siempre ha estado por encima del 8%. Ahora mismo las cifras nos hablan, las últimas cifras del gobierno chino hablan del 6,8% y en organismos internacionales hablan entre el 3% y el 6%. Por tanto, en cualquier caso, sigue creciendo. Otra cosa es que va a suponer eso en términos económicos. Por dar alguna referencia, digamos, anecdótica, pues aquí en la diapositiva pueden comprobar eso que ya China no es solo el país que vende las cosas que compramos en el todo a 100 por aquí abajo sino que es un país que fabrica son los primeros fabricantes del mundo en máquina herramienta son grandes fabricantes de automóviles son los mayores fabricantes de material informático electrodoméstico y demás. Por tanto, ya no es solo el país de los balones, camisetas y chándalos ya es una potencia industrial. ¿Qué tiene pendiente? Pues tiene pendiente el cambiar su modelo de desarrollo e intentar también no solo trabajar en los productos tradicionales sino intentar modernizarse. Por eso están haciendo un esfuerzo muy relevante en todos los aspectos de evolución económica buscando productos más sofisticados. Todos queremos estar trabajando con China o en China. Por tanto, ha sido también el país del mundo donde más ha crecido la inversión extranjera. España tiene una situación particular en eso porque España es un país que ha estado cerrado también económicamente hasta los años 70 con lo cual nuestro desarrollo exterior nuestra exportación es un fenómeno relativamente reciente. Hemos llegado más tarde que nadie a China y no lo hemos hecho excesivamente bien. Piensen que en España hay casi un millón ochocientas mil empresas y solo cuarenta mil o cincuenta mil hacen exportación regular. Por tanto, aún tenemos, por un lado en lo positivo, posibilidades de crecer pero aún tenemos una estructura empresarial internacional relativamente escasa. Hemos tenido alguna presencia significativa en China pero nuestras inversiones han sido nuestra presencia relacionada con temas industriales también hemos trabajado mucho en el equipamiento de China pero claro, nosotros llevamos hemos estado casi 25 años prestando dinero a China como país en bien de desarrollo y hoy nos encontramos con que en el último año la inversión china en España ha sido muy relevante. Hemos visto inversiones en el terreno la más, digamos, la más relevante en cuanto a volumen ha sido la inversión esta de la compra a la Torre de España pero China ha comprado un porcentaje muy elevado de campo frío son los dueños de varias bodegas importantes y solo la semana pasada han comprado una gran bodega de vinos en Ribera del Duero y una aceitera importante en Jaén. Por tanto, China ya no es el país donde vamos a intentar vender o colocar cosas sino China es un país muy cortejado porque estamos intentando que empiecen a invertir dinero aquí psicológicamente ese tema yo creo que ha sido un cambio significativo China ya es un país al cual no podemos llegar a contarles milongas o intentar venderles cosas sino es un socio comercial reputado donde además todo el mundo que tiene algo que decir en el mundo tiene presencia. ¿Qué consecuencias ha tenido eso? En algunas cosas unas consecuencias claramente negativas la deslocalización en España o la localización productiva en otros países China juega un papel relevante en algunos sectores prácticamente todo el sector textil cuando cierran España se instala en China hoy curiosamente y como consecuencia de ese cambio en China nos encontramos con que parte de lo que se fabricaba en China está volviendo actualmente a España ¿Por qué? Porque los costes en China han subido la gente quiere ganar más dinero y curiosamente en algunas zonas de China los sueldos medios ya son más elevados que en España por tanto ya no es tan sencillo ni tan barato irse para allá eso es una consecuencia positiva también del cambio del modelo de desarrollo de China Desde el punto de vista de presencia como países pues China tiene presencia en España en el sector telefónico y demás como Huawei tiene presencia en el sector inmobiliario una presencia cada día más importante en el sector agroalimentario están comprando cosas que se saben y otras que no se saben tanto mucha cantidad de empresas agroalimentarias y nosotros en China pues tenemos una presencia relativa primero muy pequeña somos el país en términos relativos de la Unión Europea que menos exporta a China pero tenemos una presencia importante en ingeniería los grupos a Bengoa a Indra tienen presencia allí tenemos presencia en el sector agroalimentario en las exportaciones de vino aceite y demás tenemos presencia en algunos sectores industriales máquina herramienta grandes equipamientos pero aún estamos muy por debajo del nivel aunque está creciendo también bastante pero por debajo del nivel de China y de nuestro propio nivel para que se haga una idea el tamaño aunque los datos no son actuales pero me interesa más que nada por la configuración aunque China se ha convertido en la primera potencia pero siguen viendo que el tamaño de China en relación a su población sigue siendo aún relativamente pequeño están como cuatro veces por debajo de Estados Unidos en tamaño económico tres veces y pico están por debajo del tamaño de Japón como economía y están cerca del nivel de Alemania fecha de hoy eso que significa que aunque China sea muy importante si dividimos eso entre 1400 millones de personas los resultados no son tan espectaculares como parecen sus previsiones son seguir creciendo pero en este momento las incógnitas que tiene hoy no digo ayer hoy mismo la economía española pues la tiene también la China que va a pasar y como va a afectar yo creo que hay una ventaja en el fondo que es la idea que China hoy en día no puede trabajar sola con lo cual la idea que lo que pase en Europa afecta a China y lo que pase en China afecta a Europa como hemos comprobado en la bolsa en los últimos meses entonces yo creo que la interdependencia va a ser un factor relativamente positivo para todo el trabajo que se haga en relación a China China además se ha convertido curiosamente mientras que era receptor de inversiones y financiación extranjera se ha convertido en el gran banquero mundial China es el primer acreedor financiero de Estados Unidos y el tercero ya de España es decir nos prestan mucho dinero para mantener nuestro déficit o sea que China se ha convertido en un prestamista al por mayor ha dejado mucho dinero en el mundo con lo cual también la crisis financiera le está afectando cada vez que hay un problema en Estados Unidos o en Europa China pierde un montón de dinero entonces este tipo de reservas también le han dado un cierto poder a China o un importante poder porque ahora de repente ya no es el país al que queremos venderle más jamón o más vino sino también es un banquero que nos puede dejar dinero dinero que seguimos necesitando ¿cuál es la estructura económica de China? bueno la estructura económica de China es muy compleja pero tenemos que pensar que uno de los riesgos es que aunque China tiene una distribución de su comercio relativamente equilibrada cada vez para China como para otros muchos países asiáticos su entorno es el de Asia Asia supone prácticamente dos tercios de la población mundial y dos tercios del comercio internacional con lo cual uno de los problemas de esa estructura puede ser que en un momento determinado China Asia y América tanto del norte como del sur se vuelquen más hacia el pacífico que hacia el atlante y dentro de eso el papel de Europa pues quedaría de alguna forma disminuido el comercio dentro de China o de China con el sudeste asiático ha ido creciendo y hoy en día además es la única zona del mundo junto con África que mantiene crecimiento económico regular por tanto a veces ya en Asia se empiezan a escuchar para que nos interesa a nosotros tanto estar con Europa o trabajar con Europa si realmente nuestro negocio nuestra forma de vida nuestro crecimiento se origina más en Asia entonces uno de los problemas puede ser en el futuro ese ¿Cuáles serían las debilidades de China? que tiene también muchas hay debilidades derivadas de elementos externos a China su presencia en el mundo la idea de si China en este momento pues los juicios que hacemos sobre China como es China como trabaja China que hace en Taiwán o que hace en Tíbet las historias en las que se ha metido recientemente en el mar de China para intentar controlar los recursos petroleros y de gas que le han hecho enfrentarse con muchos países del sudeste asiático y con Estados Unidos el pulso permanente con Estados Unidos en torno a Taiwán pulso que además está llegando en los últimos meses a roces militares importantes y cualquier día hay una tontería y eso ya veremos a ver como se sale de ella su papel en la guerra de Siria y de Irak apoyando también la posición rusa y la posición siria pero sin embargo China si ustedes se fijan salvo que les llamen la atención no sale en los periódicos a diario y no sale nunca todo el mundo le busca para tomar opinión o para que participe pero China mantiene yo creo una posición bastante inteligente de bajo perfil ¿por qué? porque sigue dependiendo a nivel tecnológico comercial de materias primas mucho del exterior por tanto China aunque en este momento la situación le puede sonreír entre comillas por la bajada de los precios pero China depende del petróleo prácticamente del exterior del acero del hierro de un montón de cosas con lo cual China es muy sensible porque en el momento que le cortaran el grifo de cualquier producto como pasó en la primera guerra de Irak donde Estados Unidos le cortó el suministro de petróleo indirectamente a China a China le afecta con lo cual por un lado en lo negativo China tiene una debilidad y en lo positivo para ellos está suponiendo también una idea que es negativa para el mundo pero que es si China no refuerza su potencia militar no será nadie mientras que Estados Unidos sigue siendo la primera potencia militar los chinos en el fondo siempre tienen la amenaza de la porra y eso en China es un problema porque está suponiendo una gran inversión que fue uno de los problemas que tuvo la antigua Unión Soviética para desarrollar su industria militar porque si no piensa que no le van a respetar como mantiene el flujo de petróleo de minerales o de otros productos si no tiene capacidad para garantizar su autonomía tiene problemas logísticos China sigue siendo muy grande y buena parte del territorio interior de China tiene dificultades de acceso y de distribución por tanto tanto cara al crecimiento interno como para su proceso de ampliación o crecimiento la logística sigue siendo un problema importante sigue teniendo problemas con las tecnologías aunque China ha desarrollado industria espacial y ciertos elementos de tecnología están muy avanzados sigue dependiendo globalmente mucho de tecnologías importadas lo cual significa que ahora mismo China yo creo que de forma también inteligente está haciendo una gran inversión en educación no se olviden que en los últimos informes de PISA donde quedamos un poquito mal nosotros como país y Europa sin embargo ya entre los 10 primeros países ya hay varios asiáticos y el primero sigue siendo Singapur y Singapur es una referencia importante para China China está invirtiendo mucho dinero en la formación dentro de China y enviando ahora mismo en España hay más de 10.000 estudiantes chinos formándose están enviando estudiantes a todo el mundo para formarse quiere digamos intentar dar un salto adelante y garantizar su capacidad tecnológica y de conocimiento tiene otro frente de riesgo abierto que es el tema de la corrupción hombre aunque también el tratamiento de la corrupción está siendo quizás en los últimos años más sistemático aún está por ver en algún país de Europa incluyendo el nuestro que se fusila un ministro por corrupción quizás tampoco sea un mal ejemplo a seguir no digo el fusilamiento pero algo parecido en China hemos fusilado hemos fusilado yo en eso me siento un poco chino hemos fusilado a bastante gente por el tema de corrupción hay también cierto efecto estético en eso para decir oye estamos haciendo cosas siguientes pero China es consciente que la corrupción ya no es solo un problema moral o ético es un problema que afecta su desarrollo empieza a haber gente muy rica empieza a haber mucho dinero y eso significa facilidad para que la estructura del Estado se contamine como de hecho lleva contaminada desde hace mucho tiempo tengo que decir que en mi experiencia personal durante más de 20 años no vi un solo caso de corrupción es decir tú te encontrabas con que la gente te devolvía regalos cuando superaban los 30 euros o los 20 euros un libro un poco bueno te lo devolvían porque por su valor no se lo podían llevar hoy en día ya seguramente no podría decir lo mismo tiene riesgos políticos y sociales el desarrollo político esa inestabilidad de un sistema no democrático formalmente pero sí que tiene mucho en cuenta lo que piensa la población el tema de que la población se puede volver en contra el pueblo se puede volver en contra si ya el gobierno y el partido no garantizan ese desarrollo que dé oportunidades a todo el mundo la aparición claro China tiene una ventaja tiene una estructura social muy igualitaria pero de repente ya un 1% de la población como pasa en nuestro país pues tiene un porcentaje elevado de la riqueza eso significa también un mal ejemplo social como podemos combatir eso y China es consciente que eso va a ser un factor también de debilidad entonces los riesgos de la falta de desarrollo como intentar desarrollar la parte más atrasada de China es otro problema que tienen que trabajar las previsiones son siempre cambiantes pero vamos por un lado China es consciente que no puede seguir manteniendo el crecimiento que tiene hasta la actualidad su pega es más que respecto al crecimiento es respecto a las implicaciones tiene un modelo económico que depende mucho del crecimiento externo para poder ofrecer a su población un interés la idea de que las cosas van bien entonces en este momento están desarrollando una campaña para mover lo que ha sido en Europa uno de los motores de desarrollo el consumo interno que la gente compre coches compre casas compre electrodomésticos es decir que consuma el pueblo chino históricamente por razones evidentes ha sido un pueblo muy conservador en lo económico y en lo financiero la gente guardaba la pasta incluso en billetes debajo de los colchones entonces en este momento mover ese modelo para que la población empiece a consumir no de forma desaforada sino de forma más inteligente es un tema complicado pero ahora son conscientes que su desarrollo no se va a basar tanto en la exportación sino en el consumo interno les hace falta crear mecanismos económicos sociales que desarrollen esto por otro lado es consciente que va a dejar de recibir inversión no solo eso la gente digamos el mundo está pidiendo a China que invierta más en el exterior que invierta en África que invierta en América Latina que invierta en España en Europa las cifras de exportación e importación van cambiando importan cada vez más exportan cada vez menos todos son términos relativos pero eso está creciendo y luego se está juntando un poco su propio papel como líder que yo creo que China hubiera esperado retrasarlo pero que le está tocando jugar y claro cuando eres líder te dan más bofetadas porque te asomas por encima del cuadro y ahora mismo China empieza a notar lo que supone tener cierto liderazgo quieren tenerlo con sus socios asiáticos aunque su modelo siempre ha sido de consenso quieren tenerlo a nivel internacional más que nada porque ya que pagan la fiesta por lo menos que le dejen participar en ella pero es un tema que está saliendo donde están teniendo ciertos problemas y complicaciones tienen un problema también porque es el primer contaminador del mundo junto con Estados Unidos entonces desde el punto de vista ecológico y de sostenibilidad también es un país muy importante el convenio de Kioto de alguna forma no llegó a funcionar porque ni China ni Estados Unidos se metieron en él están intentando llevan varios años intentando bajar la contaminación que es un problema grave hay cálculos que hablan de casi un millón de muertos al año por la contaminación en China y yo les puedo asegurar por experiencia personal que hay zonas de China donde uno no ve a ninguna hora del día y hay millones de personas viviendo por ahí ¿qué pasa? si nosotros tenemos un modelo de desarrollo somos un país técnicamente pobre aún o de crecimiento moderado y somos los que tenemos las primeras reservas del mundo en carbón pues vamos a quemar carbón en lugar del petróleo ¿cuál es el problema? que quemamos carbón y contaminamos de forma importante desde el punto de vista fiscal aunque China parece un país muy poderoso sus ingresos fiscales eran relativamente escasos el fraude fiscal es abundante y el Estado ya es una estructura que se mantiene como todos los demás con impuestos con lo cual por un lado está habiendo un crecimiento importante pero no suficiente y por otro lado tienen que crear figuras porque empieza a aparecer el fraude calculan que en el último en los últimos tres meses se han fugado de China casi 300.000 millones de dólares con lo cual empiezan a notar lo mismo que notamos aquí desde hace muchos años el tema fiscal es un tema relevante este cuadro nos permite un poco ver de forma comparativa que supone China respecto a Estados Unidos en el mundo en algunos productos entonces uno de los efectos del consumo de China es que buena parte de capítulos importantes de la economía mundial pues China tiene un papel importante importan todo el petróleo que consumen casi todo el petróleo tienen algo de gas por eso tienen ahora también ese problema político en el sur de China porque están forzando la máquina para intentar quedarse con los recursos de gas y petróleo del sur de China compran mucho petróleo compran mucho hierro por eso esas relaciones privilegiadas con economías africanas y latinoamericanas para el suministro de materias primas consumen mucho carbón pero este es nacional casi todo y luego son consumidores de gran cantidad de materias primas alimentos no se olviden hay una sub tierra cultivable aunque son el primer país del mundo en invernaderos supone menos casi la quinta parte en términos compartidos con la española por tanto con eso tienen que abastecer a 1400 millones de personas en este momento están creciendo en su inversión exterior que es una palanca de desarrollo y una palanca también de cierto poder sin cierto si alguno ha seguido un poco la prensa en la parte internacional pues habrá visto que en este momento China está empezando la etapa del decline en algunos países en América Latina hace 8 o 10 años cada vez que había visita a un dirigente chino era bienvenido Mr. Marshall a escala grande los chinos van a hacer puertos van a hacer aeropuertos van a hacer carreteras los chinos no van a hacer nada salvo que haya un acuerdo y que eso lógicamente les beneficie China hoy en día presta mucho dinero a países en vía de desarrollo pero lo que no va a hacer es regalar y menos en países donde el entorno corrupto es tan relevante que implicaría que parte de sus inversiones serían desperdiciadas con lo cual China va a invertir más pero va a invertir también de forma adecuada a sus intereses lo cual suena egoísta pero desde el punto de vista chino es bastante razonable ahora una de las mayores historias que se están manejando en las infraestructuras del mundo como es el nuevo canal de Panamá están detrás los chinos en las carreteras en América Latina están detrás los chinos en el ferrocarril y las carreteras en África están detrás los chinos pero los chinos llevan construyendo carreteras y ferrocarriles en África desde los años 60 yo estuve de hecho los primeros 8 años de mi trabajo profesional fueron en África trabajando con empresas chinas vendiendo productos desde España con lo cual China va a ser un actor relevante y ahora mismo verán ustedes desde la alcaldesa Carmena a todo el gobierno español esperando que aparezca un chino con una billetera que a veces parece también bienvenido Mr. Malsa se piensan que los chinos van a llegar a regalar dinero España en este momento no es un destino preferencial para la inversión en China si algunos capítulos de España el tema del turismo la industria agroalimentaria pero el resto de las cosas pues prefieren pensar en Estados Unidos o en otros países de Europa entrando un poco más en aspectos políticos que en China no los podemos desligar en ningún país pero en China tampoco cuando se habla de China como superpotencia hay que pensar que la definición de superpotencia una podía ser un país que aparte de un gran poder económico tiene un gran poder político y militar o tiene un gran poder político porque tiene un gran poder militar China tiene fuerza nuclear China tiene un gran ejército pero un gran ejército en términos de volumen cuantitativo su presupuesto sigue siendo infinitamente más bajo que el norteamericano y su capacidad tecnológica muy reducida con lo cual desde el punto de vista militar China empieza a hacer aventuras empieza a tener portaaviones a tener algunas fuerzas de hecho ya colabora en varias misiones de Naciones Unidas pero aún desde el punto de vista militar no es un adversario serio no solo para para Estados Unidos sino incluso a nivel regional la última guerra que tuvo China que poca gente conoce fue una guerra con Vietnam en el año 80 1980 que perdieron los chinos por cierto ganaron los vietnamitas Vietnam tiene 80 millones de personas China 1300 y perdieron Taiwán es un país mucho más pequeño pero tiene un ejército muy potente y muy bien dotado con lo cual China en el tema militar tardará mucho tiempo sería una desgracia para el mundo que el objetivo de China fuera a convertirse en la próxima superpotencia militar y sobre todo que no aprendiera de lo que supuso eso en su vida para la Unión Soviética China que está buscando desde el punto de vista político es partidario de un tema que yo creo que beneficia mucho a Europa que es el tema del multilateralismo es decir en lugar de una gran potencia que haya 3 o 4 grandes polos incluyendo Europa pero Europa tanto para Estados Unidos como para China que empiezan a pensar igual en eso ya no es un actor relevante o puede empezar a no serlo ¿por qué? somos muchos nos peleamos mucho y ya no hay ninguna voz única incluso los ingleses dicen que se van por tanto el tema de las alianzas China la está buscando en primer lugar en Asia en segundo lugar con Estados Unidos que es su adversario principal y Europa ahí tiene que empezar a ver qué es lo que quiere ser de mayor desde el punto de vista político yo entiendo que en China tiene muchas dificultades pero China está acostumbrada piensen que China es un país que está hay una distancia de casi 4.000 o 5.000 kilómetros de norte a sur y sin embargo tienen el mismo uso horario es decir la hora es igual en China mientras que no es igual en Noruega que en Algeciras en China es la misma hora eso significa que están acostumbrados a manejarse con dificultades y con problemas desde siempre la estructura social china es una estructura que en lo cultural permite o ha permitido un desarrollo importante porque ha sido una sociedad muy cohesionada donde repito lo colectivo está por encima de lo individual no ha habido grandes problemas con los temas religiosos ni con los temas culturales con la excepción dicha de Tíbet y de Sinkiang que en términos relativos es una cosa con perdón relativamente pequeña porque en Tíbet hablamos de muy pocos millones de personas 2 o 3 millones de personas y en Sinkiang de 12 o 14 en relación el problema para China es evitar el efecto contagio y ver que supone eso en relación a su propio modelo histórico y cultural ¿qué problemas tiene China? pues tiene el problema de cómo resolver el desequilibrio social cómo permitir el desarrollo de su población en los núcleos importantes que aún quedan por desarrollar cómo resolver los problemas étnicos de hecho hay una comisión en China actualmente que está investigando el modelo autonómico español para ver si es una alternativa para China y luego tiene los problemas derivados de los temas políticos y económicos y especialmente el de la contaminación ¿cuáles son las prioridades? primero la estabilidad la palabra estabilidad es un mantra en China todo tiene que ser estable ¿por qué? porque son muy conscientes que cualquier movida cualquier historia cualquier convulsión a China le puede costar muy caro por tanto es curioso porque ya no es a nivel colectivo a nivel individual la gente pone la estabilidad por encima de cualquier otro supuesto es decir supuso eso por ejemplo en Tiananmen donde socialmente mucha gente estaba a favor del cambio y sin embargo el factor de estabilidad unido al miedo hizo que mucha gente volcara su opinión pasa en temas políticos y sociales entonces de alguna forma el gobierno sigue teniendo un cierto gran consenso porque busca la estabilidad entonces intenta atender todas las necesidades y prioridades pero fundamentalmente que el país siga estable y son conscientes además de que lo que supuso por ejemplo con los países de la Europa socialista frente a lo que ha supuesto su modelo es una gran ventaja y eso la población lo tiene metido en el ADN por el momento ya veremos a ver qué pasa China tiene problemas sociales el año pasado hubo más de 180.000 huelgas en China ¿por qué? porque la economía de mercado supone que la gente pierde la protección del Estado ya no son funcionarios y por tanto la gente tiene necesidades que quiere que se les atiendan ha habido además problemas gordos con Apple con la empresa esta donde empezó a haber muchos suicidios ha habido empresas muy significativas con lo cual China empiezan a crecer también no solo las tensiones políticas sino también las tensiones sociales ha habido un incremento pero aún es no es del todo logrado en el marco legal es decir que hay una situación de seguridad jurídica muchas de las cosas que se achacaban a la sociedad china las mafias no sé qué son frutos de una sociedad que al no tener un marco regulatorio más o menos definido pues la gente no se puede apoyar en cosas legales sino se apoya ¿en qué? en los amigos y en la gente que tiene cierto poder a nivel global en China la estabilidad jurídica la seguridad jurídica daría también un cambio del modelo cultural que se origina no de forma negativa sino como una respuesta a una reacción defensiva tiene el problema con todo el campesinado China sigue teniendo aún por encima de los 500 millones de personas viviendo en el campo pero viviendo en el campo de manera muy muy austera eso significa una agricultura pobre poco desarrollada y en este momento significa que esa gente nosotros pasamos de tener el 15 o 20% de la población agrícola a tener menos del 1% en la actualidad China aún sigue teniendo por encima del 9 o 10% con lo cual tiene necesidad de ver cómo recoloca esa gente cómo lo lleva a las ciudades cómo consigue trabajos cómo consigue darle una alternativa y tiene problemas derivados de su posición geoestratégica primero Estados Unidos ha ido rodeando a China de bases militares en base a acuerdos con países de centro Asia lo cual la China lógicamente la ha puesto nerviosa tiene el problema del efecto de Afganistán dentro de sus zonas musulmanas los musulmanes en China son una minoría pero hablamos de 60 millones de personas y ha habido ya problemas de contaminación política aparte de algunos grupos terroristas que han aparecido en China se derivan también del apoyo de grupos de Afganistán tiene el problema del Tíbet y luego tiene todos los desacuerdos con la zona del sudeste asiático que Estados Unidos ha manejado inteligentemente y supone que en este momento buena parte de los países que tienen una relación muy cordial en lo económico y en parte en lo político con China hoy en día están más tensas hablamos de Filipinas de Indonesia de Taiwán con lo cual China se ha buscado un problema también en parte debido a su propia posición con lo cual tiene que ver cómo resuelve en términos de no conflicto toda esta situación a nivel internacional China es un poder reconocido pero es un poder de bajo nivel nunca salen los primeros nunca hablan los primeros son miembros permanentes del consejo de seguridad juegan un papel relevante en el grupo de países que han sido un poco la avanzadilla del desarrollo no solo en lo económico sino también en lo político el Brasil de Lula la Rusia de Putin la India del presidente no me acuerdo cómo se llama pero en este momento ese modelo también se está deshaciendo Rusia está en una grave crisis económica especialmente agravada por la caída del petróleo Brasil está en una crisis económica y política y la India está calladita esperando que le dejen seguir creciendo lo que necesita también para desarrollarse con lo cual en este momento parte de la estrategia internacional de China está de alguna forma en discusión ha intentado desarrollar de forma muy inteligente su presencia en Asia y especialmente desarrollar las relaciones con todos los países del sudeste asiático no olvidemos que la mayor parte del comercio chino está relacionado con países del sudeste asiático ha cambiado también su presencia en los organismos internacionales entra hace casi 20 años en la Organización Mundial del Comercio lo cual significa su disposición a trabajar en un marco coordinado en la resolución de conflictos comerciales ha entrado en el Fondo Monetario Internacional con fuerza de hecho China está exigiendo hoy en día un reparto del poder que no permita que Estados Unidos y Europa manejen el Fondo Monetario Internacional y de hecho se ha atrevido a un desafío que también le está costando caro pero que está teniendo cierto éxito que es la creación de un banco regional de Asia que los chinos son los primeros financiadores para desarrollar toda la infraestructura en Asia hablamos de una inversión de cientos de miles de millones de dólares y hablamos también de la posibilidad de digamos hacer crecer una zona muy importante en el interior hace poco hemos recibido en España el primer tren de China el tren famoso de Yibu que es un tren que ha recorrido siete países seis fronteras cinco cambios de ancho de vía por tanto una situación complicada China está intentando generar lo que llaman la nueva ruta de la seda es decir buscar la creación de infraestructuras que permitan conectar Asia con Europa y con el resto del mundo y al mismo tiempo desarrollar internamente los países por los que atraviesan con lo cual un cambio importante y relevante sobre sus socios Estados Unidos esto es vivo sin vivir en mí porque por un lado son los primeros prestamistas con lo cual Estados Unidos es consciente que China es la que le está dejando el dinero para mantener su propia situación al mismo tiempo se ha vuelto respondón China está intentando alejarse de una cosa decisiva que algunos dicen que fue lo que le costó la cabeza a Hussein a Saddam Hussein que fue intentar quitar el dólar de en medio China ahora juega cada vez más con los euros y con otras monedas las monedas japonesas británicas y demás intenta hacer perder un poco pero no tanto por fastidiar a Estados Unidos sino por intentar no verse tan perjudicado porque todo lo que hace Estados Unidos perjudica inmediatamente a China con lo cual hay un desafío en lo económico en lo político y en lo militar son conscientes que tienen que hablarse que tienen que jugar pero China se encuentra con regularmente algunos ataques de Estados Unidos Estados Unidos le ataca donde sabe que le duele en el tema de Taiwán en el tema del sudeste asiático del mar de China le ataca en sus fronteras le ataca en el sentido más cariñoso a la palabra con lo cual Estados Unidos quiere seguir indicando a China quien manda en el mundo respecto a Rusia han llegado a una alianza que yo creo que por ahora está más condicionada por los intereses de los dos por un lado los dos tienen enemigos comunes por un lado indirectamente Estados Unidos aunque China no quiere una alianza con Rusia contra Estados Unidos pero por otro lado todo el tema del terrorismo yihadista que además los dos viven directamente en sus fronteras y en parte del interior están viviendo también un poco el nuevo cambio geopolítico en Oriente Medio con lo cual China también quiere tener algo que decir en una zona esencial para ellos por el tema del petróleo las alianzas con Irán las alianzas con Siria todo eso tiene mucho que ver con la nueva posición de China pero no quieren llamar mucho la atención ni levantar mucho la cabeza de hecho ahora mismo en la nueva apertura del mercado iraní dos países que van a estar muy bien posicionados por la situación política van a ser China y Rusia quieren crear un bloque asiático en el mundo que reconozca que el resto del mundo reconozca digamos el papel que han jugado en lo económico y en lo político por tanto están favoreciendo mucho el desarrollo de alianzas regionales pero con dos problemas tradicionales por un lado la historia con Japón que tiene parte de componentes políticos y culturales y parte económicos y que está llevando una fricción cada vez mayor y por otro lado el apoyo indirecto que China da a Corea del Norte con todas las movidas en los últimos días de los misiles pero que en el fondo tiene una dificultad en la relación muy buena por otro lado con Corea del Sur por tanto un incremento de relaciones multilaterales y bilaterales con Asia y por otro lado a ver cómo resuelven sus problemas en África y América Latina yo creo que están teniendo una relación digamos bipolar porque por un lado han sido uno de los motores de desarrollo tanto de África como de Asia con sus compras sus inversiones el trabajo que han hecho en las infraestructuras especialmente en África y algo menos en América Latina y por otro lado algunos de estos países empiezan a colocar ya China en el lugar de las potencias coloniales tú eres como todos los demás vienes a sacar pasta algo que China nunca ha desmentido pero que lo ha hecho de forma siempre digamos correcta y vía negociaciones vende y compra y quiere seguir haciendo lo mismo no quiere regalar a nadie nada por un lado son muy importantes para ellos como proveedores especialmente África en este momento de América Latina en el tema de los alimentos China está invirtiendo mucho dinero en comprar territorio para cultivar y conseguir alimentos y por otro lado quiere conseguir convertirlos también en destinatarios de su proceso de exportación la ventaja es que China históricamente no solo ha querido comprar y vender sino ayudar en el desarrollo con lo cual para muchos países de estos China juega un rol también muy positivo en su propio desarrollo interno entonces desde el punto de vista también de conclusión con esta parte de las relaciones políticas yo diría que China está jugando un papel prudente antes de anoche teníamos una cena donde estaban los dos últimos embajadores españoles en China y estos mantenían una posición discrepante creen que China se ha metido en un melonar y ahora no sabe muy bien cómo salir se ha metido en jaleos con los americanos con otros países asiáticos y eso creen que les va a costar caro yo creo que China sigue manteniendo una postura muy prudente en sus relaciones económicas políticas y sociales sigue manteniendo un principio de no intervención con lo cual mientras que a mí no me toquéis las narices yo no la toco a nadie son muy conscientes que la situación global y la crisis económica golpea a todo el mundo por igual quieren mantener buenas relaciones con Estados Unidos pero también con Rusia con Europa con India con Irán y con todo el mundo quieren coger un papel algo mayor en Asia es decir que se reconozca y yo creo que eso es real que en las dos últimas crisis económicas del mundo buena parte del trabajo lo ha hecho China mediante la inversión las compras las importaciones y por tanto que eso le dé un cierto papel por lo menos de patriarca otra cosa es el tema político el tema de los conflictos territoriales quiere crear un eje de países en vías de desarrollo especialmente con India Brasil con Rusia con Sudáfrica que permita plantear digamos pues ya no sé Estados Unidos Europa y China Estados Unidos Europa los países India Rusia Brasil que vaya habiendo más actores de forma que se vaya difuminando un poco el poder omnímodo de Estados Unidos especialmente y quiere y se ha conseguido en la última cumbre climática también mejorar la situación de sostenibilidad esto lo que pasa es que es muy complicado porque también en parte se enfrenta a su propio modelo de desarrollo industrial acelerado si queremos desarrollarnos rápidamente tenemos que consumir más eso significa también un efecto negativo en la contaminación pero China claro con cifras como las que les decía antes 700.000 800.000 muertos cada año solo por el tema de contaminación ya se da cuenta que no es solamente un mensaje político que es un tema de necesidad tenemos que crear un modelo de economía más sostenible bueno y con esto porque había preparado una pequeña presentación de negocio en China pero si les parece pues podemos pasar a más diálogo o preguntas y no seguir hablando yo que es un poco aburrido para todos antes del plazo de preguntas te voy a hacer entrega de un pequeño seco muchísimas gracias un recuerdo en el tema que hemos preparado hombre es tu pedo muchísimas gracias muchas gracias ha sido un placer aplausos ha comentado antes que la agricultura en China es bastante precaria que es una quinta parte en términos relativos con respecto a España por ejemplo y han comentado que están invirtiendo en suelo cultivable en África ese acaso de la agricultura en China bueno estoy consciente que tiene un gran desierto creo es debido a falta de tecnología o es que le falta suelo cultivable realmente son dos problemas a la vez por un lado les falta suelo cultivable y por otro lado el desarrollo acelerado ha hecho que algunas de las zonas más ricas de China especialmente en el centro y en el sur se ha robado mucho terreno agrícola para por un lado la burbuja inmobiliaria que es muy importante en China y por otro lado para suelo residencial o sea no solo los edificios sino también parques y demás con lo cual si tenemos poco y de las zonas más ricas en Shanghai en Cantón cogemos zona agrícola para hacer nuevos polígonos industriales nuevas viviendas oficinas edificios pero esto ha supuesto como una pérdida casi un 4% del territorio cultivable en China por tanto poca broma en relación al término global eso significa que China ahora mismo aunque está explotando al máximo tiene por un lado el tema del agotamiento la contaminación y por otro lado que no hay capacidad claro si quitas los desiertos del Gobi la zona del Tíbet las zonas por encima de 5.000 metros la capacidad de incrementar el terreno cultivable es muy escasa entonces por eso se han lanzado un poco al tema de inversiones agrícolas en otros países para intentar garantizar el suministro de materias primas comentaba que China era el principal generador en reservas en divisas del mundo por otra parte se necesita o no tiene un mercado interior muy desarrollado necesita exportar muchísimo para mantener las tasas de crecimiento las tasas de crecimiento Estados Unidos sí tiene un mercado interior muy potente pero tiene un arma aparte de todas las frotas que tiene todo eso tiene el dólar el dólar no sé si es el 60% de la divisa en las tasas mundiales todo apunta a que la inestabilidad actual en buena parte viene dado a la tasa de cambio el que maneja realmente las tasas de cambio es la reserva general no es el banco de China ese puede ser un conflicto aparte de los militares y todo esto del Mediterráneo puede ser un conflicto de la gente que no es a futuro se puede agarrar yo creo que claramente va a ser el conflicto o uno de los conflictos China ha montado una especie como no puede directamente pasar a dejar de depender del dólar lo que ha hecho ha sido crear una cesta de monedas donde el dólar sigue siendo la referencia pero ya participan otras monedas el euro que se utiliza cada vez más y otras monedas que pasa que el pago por ejemplo de materias primas sigue estando referenciado siempre en dólares el petróleo o los minerales China lo que está haciendo es muy suavemente pero claro Estados Unidos se da cuenta de cada movimiento pero claro en alguna de las crisis financieras en un día ha llegado a perder China por lo de Estados Unidos 60.000 millones de dólares en un día claro un cambio en los tipos de cambio la política interior de Estados Unidos se define unilateralmente pero afecta a todo el mundo que tenga dólares entonces China quiere sin llamar la atención sin molestar porque es consciente de lo que puede suponer eso irlo cambiando ahora te dejan no cada vez que pasa algo de eso Estados Unidos da un aviso con otros temas pero da los avisos entonces China quiere digamos llegar a crear una especie de marco donde las monedas también tengan una cierta difusión ya no sea solamente el valor dólar cosa que por cierto también a Europa le vendría muy bien pero claro tiene la misma situación que China no puede tampoco tocar excesivamente las narices porque es un tema delicado para todos y luego China tiene el problema de ser el primer acreedor financiero está tratando de disminuir y de vender porque lo que lleva haciendo es perdiendo dinero desde hace muchos años con esas inversiones ahora yo creo que es un poco como el impuesto que paga para que Estados Unidos tampoco incremente otro tipo de tensiones pero eso nos ha pasado a nosotros China de golpe se ha convertido en el tercer acreedor de España es decir nadie sabía y de repente somos el tercer país al que más le debemos pasta un país con el que no tenemos una relación ni muy histórica ni muy cercana sin embargo no se ha dejado dinero pero también lo mismo mientras que se mantengan ciertas posiciones con lo cual es previsible que en algún momento esta posición de China de ir bajando no eliminando bajando la participación del dólar es desde luego claramente un problema político relevante con Estados Unidos perdón una segunda pregunta el alineamiento este creo que excesivo por el punto de vista de Europa respecto a Estados Unidos a nivel geopolítico está expulsando está empujando a Rusia a echarse en brazos de China por otra parte las economías la geografía etcétera son absoluta y totalmente complementarias un país que tiene la superficie que tiene Rusia y China la relación que tienen si se entienden vamos no sé si era aquí si me dijo que ojito porque podemos armar la buena si los desde que se extendió el partido comunista de ambos países no se ha llevado bien pues es que ahora se ha llevado mejor que nunca y todo apunta que se van a llevar aún mucho mejor yo creo que desde el punto de vista de Europa es un fallo estamos metiendo la pata hasta arriba vamos no se puede desde el punto de vista yo creo que el tema de Rusia y China China tiene por un lado la idea de que Rusia ha sido muy torpe desde mi opinión en muchas de sus actividades internacionales Rusia está ahora mismo técnicamente arruinada pero muy arruinada con lo cual es el país más rico del mundo en recursos naturales pero no tiene ni población ni sistema para mantener sigue teniendo los restos de su potencial tecnológico militar China tiene población dinero necesidades y demás de hecho toda la zona fronteriza entre China y Rusia en este momento es un inmenso polo de desarrollo los chinos han invertido un montón de dinero son los mayores compradores de un montón de cosas en Rusia y también los mayores vendedores con lo cual objetivamente se complementan bastante ¿qué pasa? que China no quiere meterse en el mismo paquete porque las apuestas de Rusia tienen otro contenido en relación a la OTAN a Europa a Medio Oriente entonces hay un acuerdo tácito ahora de hecho el otro día salía en la prensa internacional que los chinos van a abrir una base militar en Siria que a mí no me pega pero se ha planteado que hay una concesión una posible concesión por parte o que incluso los chinos van a empezar a mandar misiones en el marco de Naciones Unidas de bombardeo al ISIS y demás entonces ¿qué puede pasar ahí? no sé China quiere objetivamente tener muy buena relación con Rusia Rusia necesita más a China que China-Rusia y entonces se pueden complementar bien y a nivel militar eso no lo van a decir pero a nivel militar Rusia puede ayudar mucho a la modernización China y a un precio bastante más bajo con lo cual es casi seguro que hay una alianza pero desde luego China no se va a mojar en hacer lo mismo que hace Rusia ni en apoyar públicamente a Rusia porque tampoco le interesa muy buenas muy buenas no sé si se me ha escapado o no lo ha puesto pero la mayoría de las empresas en China que son públicas privadas semi públicas la mayoría de las empresas hoy en día en términos numéricos el porcentaje prácticamente estaría entre mitad y mitad la diferencia es que la mitad más dinámica ya empieza a ser la parte privada y luego China ha tenido desde hace muchos años no ahora un montón de empresas públicas pero que en la práctica su funcionamiento era casi más privado que público no sólo por la gestión sino por los intereses y luego tiene un territorio gris que son las empresas municipales y autonómicas que han jugado un rol muy importante y que de alguna forma su configuración ya no responde al modelo de estructura de empresa pública son empresas cuyos accionistas son los ayuntamientos son las provincias pero juegan un rol muy activo y muy autónomo por tanto su modelo yo creo que hoy mayoritariamente tiene un funcionamiento de características más privadas ¿qué pasa? que el gobierno chino se reserva ciertos resortes que le pueden permitir pero hoy en día por ejemplo con la crisis tan brutal que ha tenido la bolsa china que es una catástrofe han sido incapaces lo han podido frenar pero han sido capaces de resolverlo cosa que hace 10 años no hubiera pasado hoy en día sí entonces hay un modelo ya donde china sabe que la etapa de su desarrollo ya no le permite controlar todas las variables hay cosas que no puede llegar a controlar lo que puede hacer es intentar que no haya bofetadas importantes pero ya controlar todo no puede si has hablado al principio de la importancia del aspecto cultural para entender de China y efectivamente es que es una cultura milenaria y curiosamente yo por los conocimientos que yo tengo ha sido históricamente una cultura que no ha sido agresiva ha recibido muchas invasiones a lo largo de la historia de los goles de las guerras de opio de las guerras mundiales y tal pero no ha sido una potencia desde el punto de vista militar esparcivo incluso yo creo que hay que entender en esa tradición el comportamiento apaciguador de China en general en todos los conflictos yo recuerdo una una anécdota y es que en la guerra de Yugoslavia los Estados Unidos retiraron un misil a la embajada que paren bueno pues seguro que no cayó casualmente el misil China hizo protesta pero ahí quedó es decir hay comportamientos provocadores que China siempre ha intentado bueno apaciguar ese comportamiento yo creo que forma parte también de una tradición cultural que es China ellos hicieron una muralla para que no las invadieran pero pocas veces pero la muralla fue más un elemento de marketing que de un elemento defensivo lo hicieron para demostrar que a ver quien se enfrentaba a un país capaz de hacer 4000 kilómetros de muralla entonces el efecto fue marquetiniano desde el punto de vista militar tuvo muy poco efecto estoy de acuerdo parcialmente con lo que dices o sea ningún chino en su sano juicio piensa que el misil americano y además fue un tema que modificó en buena parte la estrategia china el misil americano en Belgrado cayó por casualidad sea verdad o no sea verdad en el imaginario chino eso fue un ataque directo a China y de hecho modificó parte de sus profesiones es verdad que no ha sido agresivo también es verdad que en este momento aunque quisiera tampoco podría serlo con lo cual se juntan los dos factores China históricamente no nos olvidemos que China significa Chunkuo es el imperio del centro por tanto si somos los mejores para que queremos juntarnos con los demás no es chauvinista pero hay algo parecido con lo cual para que queremos liarnos en otras cosas si somos gente inteligente y preparada con lo cual China practicó durante muchos años el aislacionismo porque de alguna manera si teníamos una cultura desarrollada tecnología inventos una sociedad avanzada claro el resto incluyendo los mongoles los tártaros e incluso los europeos eran salvajes entonces para que queríamos una relación que no fuera de hecho hay embajadas se habla en Don Quijote se habla de Cipango y de las visitas a China hay rutas comerciales de hecho si uno va a Turquía ve aún los últimos Caravansaray que en el fondo eran plataformas logísticas chinas en Europa China no ha practicado una política agresiva hay gente que lo discute en relación al tema del Tíbet y demás pero es verdad que en los últimos años no hay gente que dice que sin embargo en el sudeste asiático su posición hoy en día tiene más tintes agresivos aunque no sean militares la creación de arrecifes artificiales el envío de la marina a China a ciertos sitios pero yo creo que está siendo más desesperación y torpeza por decisiones puntuales que una estrategia global China ni quiere ni le interesa pero además yo creo que hay mucha inteligencia colectiva en China y funciona entonces son conscientes que cualquier movimiento en eso implicaría una inversión desmesurada una guerra que sería muy difícil no digo guerra en términos militares un proceso que sería muy complicado de mantener y luego sería un batacazo en la parte de su política de desarrollo porque tendrían que detraer recursos para mantener otras cosas con lo cual la China ni por el montón lo que sí es verdad que en China está habiendo un cierto cambio no para la agresividad pero sí por ejemplo un reforzamiento de su estructura militar claro China sería más soldados que nadie pero soldados y ya está ahora ya están invirtiendo en tecnología están comprando equipos están modernizando los equipos pues se dan cuenta que las guerras actuales son distintas en China estaba peor preparada y a partir de ahí qué va a pasar no sé yo creo que en China les ha ido bien sin agresividad con una política de bajo nivel vamos a ver eso si se mantiene o no es un tema que la inconecta y luego hay ciertas líneas rojas en la política china y ahí sí son capaces de hacer tonterías en el tema del Tíbet el tema de Xinjiang y el tema de Taiwán y el tema de Hong Kong son temas que ahí no hay ningún margen para bromas y ahí también están empezando a cometer algunas torpezas en Hong Kong y hay mucha bravuconada en Taiwán y además en Taiwán las siguientes elecciones los sondeos y demás están dando mayoría a la población soberanista es decir de alguna forma en China y en Taiwán los dos decían lo mismo que era la verdadera China ahora en Taiwán la gente que dice somos Taiwán y pasamos de lo demás empiezan a ser mayoría políticamente y eso puede significar otro conflicto con China y ahí en esa parte es donde yo ya me atrevo a decir que China ya no es tan racional porque son temas que tocan otros elementos pero no es China el gobierno o el partido comunista chino es la población china o sea te encuentras con gente joven que dice oye si hace falta se barre un día y ya está animaladas entonces hay que curiosamente yo creo que se conserva en la migración china que lleva incluso siglos viviendo fuera pero si siguen sintiendo un mismo porque aquí por ejemplo pasaba una cosa muy curiosa la población en España cuando llegan los primeros núcleos vienen tanto de China menos como de Taiwán y sin embargo todo el mundo y además yo creo con razón se sentían muy orgullosos de ser chino y en este momento pues claro dicen oye somos un país que ha avanzado mucho somos un país importante y el orgullo o sea el patriotismo chino y a veces en algunos momentos cierto chauvinismo es muy importante pero claro China repito es muy importante entender hemos sido los primeros de la clase el 90% de la historia conocida 90% del tiempo por tanto éramos gente que por razones internas básicamente pero hemos sido un desastre en los últimos 200 años pero ahora empezamos a tener otra vez el papel que nunca debimos perder por tanto y es verdad que hay una cultura china y ya no hablo solamente de los elementos formales hay una cultura china en el ADN de China de la historia de China de las negociaciones de China del papel de China muy relevante entonces eso está ahí muy buenas la pregunta que quería hacer es ¿qué es lo cultural que tienen los chinos para poder conciliar en ser una dictadura comunista con esa economía de libre que he precatado de tan grande porque en los otros sitios en el mundo de la violencia de este tipo africanse en el mundo y en estatalismo ¿cómo son las decisiones que se toman por ese lugar económico? ¿en lo largo los chinos parece que conviven con esa dualidad? ¿lágicamente porque es que en la cultura social no se trata de eso? Bueno yo creo que China aprende y sigue aprendiendo siempre hubo dos fenómenos importantes en la época de Tiananmen en el año 89 que yo vivía ahí en China el gobierno chino optó cuando se planteó los temas del cambio de China hacia donde iba China yo creo que China de forma muy inteligente dijo oye ¿queréis que pase como ha pasado en Chequia en Rusia en Alemania Oriental que pases de ser primera segunda tercera cuarta quinta potencia del mundo a ser un país sin futuro sin porvenir y sin medios o pensáis que podemos desarrollar una vía propia en segundo lugar en China se ha manejado siempre muy bien lo de las contradicciones por tanto cosas que aparentemente son muy raras pues se pueden mantener con lo cual lo de la economía socialista de mercado en el fondo es una medida muy inteligente cuando se habla de democracia cristiana o de democracia social en Europa alguien fuera ¿qué coño tiene que ver lo de cristiano con la democracia o qué tiene que ver el social cristiano? pues sería la misma pregunta allí China es un país que tenía un 80% de la población en zonas rurales poco desarrolladas con lo cual el papel de la economía tenía que ser ponerse al servicio de la población y permitir el desarrollo eso solo se puede hacer con un cierto centralismo con lo cual fíjese que nadie ha discutido el modelo de desarrollo chino ni los mayores enemigos ¿por qué? porque lo avala un cierto éxito social y económico con sus contradicciones solo podemos desarrollar un país que es fundamentalmente agrícola que está en el último puesto de la fila si conseguimos centralizar los recursos y las decisiones eso permite errores pero en el caso de China históricamente yo creo que han sido bastantes más los aciertos que los errores y a fecha de hoy gestionar yo le diría que si mañana preguntáramos a la gente si queremos globalmente o a los países cambiar el modelo de China nos podemos llevar a la sorpresa que los primeros que no quieren que cambie casi nada es Europa Estados Unidos Japón y los demás ¿por qué? porque en un momento determinado alguien estableció un paralelismo ¿usted se imagina por ejemplo lo de Siria en China si hubiera una crisis? 400 millones de refugiados por ejemplo por poner un ejemplo ¿quién gestiona eso en el mundo? el desequilibrio que solo que en China se podía montar con cualquier historia y China siempre está cabalgando como dicen ellos el tigre es decir que hay una cosa donde hay muchos elementos pero cualquier crisis social política económica en China golpearía brutalmente a la humanidad en su conjunto entonces cuando se ha hablado de crisis en lo que sea no sé en Indonesia en India pero lo de China aún sería superior con lo cual la historia es parafraseando a Churchill no es el mejor sistema pero es el mejor que conocemos no hay una alternativa por el momento clara y luego China tiene una cosa que se nos olvida a veces y no lo digo por defender el modelo político pero sí por entenderlo China no tiene ninguna tradición democrática no tiene ninguna historia democrática cuando la gente cuando plantea lo de la democracia dices no, no solo eso sino que los puntos de referencia de China en la propia zona asiática están en países que han sido y siguen siendo dictaduras encubiertas Taiwán ha sido una dictadura hasta hace 8 o 10 años Singapur lo sigue siendo de hecho hereditaria además ahora hereda el título el hijo del fundador Malasia es una especie de dictadura todos son democracias formales pero nadie se atrevería a pasarle el pañuelo para comprobar la calidad democrática con lo cual el modelo asiático ha sido primero desarrollo económico y social con lo cual a China le interesa y luego ya veremos el desarrollo político pero si replanteamos la estructura política de China habría que empezar a plantearse toda la estructura de la mayor parte de los países por no irnos a Medio Oriente o a otros países con lo cual hasta ahora no hay una alternativa se sigue conciliando la idea que el Estado tiene que jugar un papel activo en el desarrollo especialmente de la parte más desprotegida de la sociedad en un momento donde empieza a haber diferencias sociales importantes que hasta ahora no existían entonces yo creo que por ahora el modelo chino no tiene muchas alternativas de recambio lo puede tener pero por ahora yo creo que no hay mucho más y funciona razonablemente bien desde mi punto de vista nos ha relatado un poco de historia y entiendo que de lo que era la China civilizada y de alto nivel cultural cayó bajo el poder de los mongoles y a partir de ese momento empezaron las invasiones hacia el oeste y todos los países que hoy en día acaban en Están y Están Catastán y Turmenistán e incluso llegaron a las puertas de Europa atravesando Turquía esa sería esa sería la vía natural de expansión de los cientos de millones que llegado el caso podrían volver a iniciar el camino y sabemos que en China tiene miles de generales tiene casi un millón de titulados universitarios cada año y se van extendiendo y eso más que una expansión natural aunque la Unión Soviética les continuó con todo el paso cuando todos estos países Están estaban en su escena de influencia ahora que cuando Rusia empiezan a tener mejor entendimiento podría ser otra vez la vía natural de expansión utilizando además un vector con mayor actividad y capacidad de penetración que es el mediario y además el mediario si está en la base en China que se huiría el puente de la Europa son dos cosas distintas por un lado Rusia tiene un problema ahora mismo que era un país de casi 280 millones de personas y en día Rusia no llega a 130 millones y tiene la curva demográfica más baja de toda Europa tiene el país más amplio del mundo con lo cual en este momento de hecho en las zonas fronterizas hay un verdadero tierra de nadie donde hay un montón no sé cuantos millones pero muchos millones de personas chinas viajando viviendo y trabajando y eso yo creo que a Rusia y a China le vienen a los dos muy bien y luego además Rusia se planteará el desarrollo de nuevos recursos naturales a los que no puede llegar ni por razones de dinero ni por falta de personas con lo cual que en esa parte hay una expansión yo entiendo que para la mayor parte de los ciudadanos chinos que han emigrado primero en un país de ese tamaño la emigración es relativamente pequeña China tiene como 100 millones de migrantes en el mundo pero muchos de ellos vienen de otra época con lo cual en este momento yo no veo un gran esto de hecho la mayor parte de los licenciados chinos que salen a estudiar fuera que serían los primeros tentados como los nuestros la mayor parte vuelven a China una una persona una persona que trabajó conmigo me dice yo no voy a encontrar nunca en ningún país del mundo más oportunidades que en mi país aparte el tema cultural y familiar no voy a encontrar nunca mejores oportunidades por tanto yo no preveo ninguna curva lo que decía antes era una hipótesis de trabajo en el tema de que cualquier proceso de crisis o de trauma político social claro si sería con 20 millones de personas tiene 8 millones de desplazados 5 millones de desplazados fuera de sus fronteras pues en términos cuantitativos en China cualquier movimiento cualquier historia hablaríamos fácilmente de cientos de millones pero como hipótesis digamos puramente teórica no creo que China tenga ningún interés otra cosa es que la falta de recursos naturales y demás haga aceptar pero yo entiendo que desde el punto de vista de China eso sería más bien fruto de un acuerdo si la Unión Solítica o Rusia tienen 16 18 millones de kilómetros cuadrados 14 millones no es en la última versión más otros países ligados como Bielorrusia y algún país más pequeño pues una fórmula interesante puede ser que haya una admiración pero claro había un millón de trabajadores chinos trabajando en Irak y en Irán es decir que China si ha desplazado temporalmente o sea han desplazado gente pero como aquí cuando nos vamos a trabajar fuera esa gente no tiene intención muchas veces de quedarse lo que pasa en algunos países del mundo de forma estable van emirantes chinos a trabajar pero yo no veo o por lo menos no siento a lo mejor estoy equivocado una presión grande de los chinos con ganas de irse al país es que en este momento vivir en un país que es de los que tienen más tasa de crecimiento culturalmente es más tuyo y luego buena parte de la migración china en muchos países se ha integrado escasamente es decir son ciudadanos de cualquier país del mundo cumplen sus obligaciones igual de bien que todos los demás pero el ámbito cultural marca mucho y tratan de mantener lógicamente esa cercanía cultural y a veces eso en lo positivo supone un mantenimiento de una riqueza y en lo negativo pues una especie de aislamiento es decir usted ve China Towns en muchas partes del mundo y ve que la comunidad china en muchas partes del mundo sigue manteniendo por un lado una relación intensa con sus vecinos y compatriotas pero por otro lado una estructura cultural propia pero vamos como hacen otros pueblos y otras comunidades migrantes entonces yo no veo no veo ningún interés por su parte en un gran desplazamiento y además que van a enviar mucha gente fuera a trabajar a estudiar seguro turistas también que es otro tema que también teóricamente aquí también me interesa hola gracias por la conferencia quería preguntarte por varios estereotipos en cuanto a que la reducción de precios de la producción china va relacionada con bajar el suelo si realmente crees que es así si se modificará y luego por otro lado igual con los estereotipos de que los chinos trabajan muchísimo respecto a la primera por ahora no ha habido bajadas de sueldos lo que pasa es que China tiene una distribución interna de recursos humanos hablando en términos más técnicos no muy eficiente si el 65-70% del comercio exterior chino está concentrado en las zonas de las costas desde arriba hasta abajo con un polo en la zona de Shanghái en el centro la zona arriba de Pekín y la zona abajo donde está Hong Kong y Canton hay una concentración muy importante de los recursos más cualificados ahí los sueldos han subido muchísimo repito que los sueldos estaban en muchas de las ciudades y en muchas capas profesionales especialmente técnicos cualificados por encima de los de aquí pero esa asignación de recursos de China también trata de revertirlo para conseguir que haya gente cualificada que esté también en el interior de China los sueldos por ahora no han bajado ahora si la crisis se profundiza lógicamente pues pasará como nos ha pasado aquí que también los sueldos bajarán de una forma o de otra y en segundo lugar la propensión china al trabajo hay de todo como en todos lados pero si es verdad que por ejemplo el 95% de los ciudadanos chinos que trabajan en España y muchos ellos con nacionalidad española son autónomos profesionales independientes o empresarios con lo cual si es verdad que hay un espíritu emprendedor bastante relevante que la gente vive no solo en el tema de restauración que ha sido un poco como el portastandarte porque un amigo chino me decía siempre dice tú te imaginas un chino vendiéndote un seguro tú te imaginas un chino atendiéndote en un banco no habéis dado las oportunidades con lo cual tenemos que trabajar en lo que vosotros nos asignáis ahora ya es distinto porque ya tienen su propia estructura empresarial y ya han pasado de la restauración están en el mundo de la importación y el comercio en el mundo inmobiliario en el mundo agroalimentario tienen empresas de otros sectores y es verdad que muchos de ellos son gente muy emprendedora y muy trabajadora entonces ahí sí que hay una diferencia cultural porque se rinde oculta el trabajo si yo tengo mi proyecto quiero desarrollarlo y es verdad que nosotros hoy en día somos menos propicios al emprendimiento y al esfuerzo y ellos han vivido la generación anterior la actual y la siguiente son distintas aquí y en China la cultura del esfuerzo y el sacrificio estaba muy impregnada la gente venía de situaciones de pobreza y miseria y era consciente del esfuerzo pero ha pasado como aquí el cambio generacional ha hecho que ahora venga posiblemente en China una generación de imbéciles bastante abundante con lo del hijo único y la sobreprotección y aquí las nuevas generaciones pues ya de repente a mí no me mola salir de estudiar en la carrera en un instituto trabajar cuatro horas en el restaurante de mis padres no salir los fines de semana porque tengo que trabajar y seguramente habrá un pequeño choque generacional pero yo creo que siguen manteniendo un espíritu emprendedor y de trabajo muy importante en todos lados y aquí repito casi el 100% son autónomos empresarios una pregunta un poco anecdótica ¿ha parecido entre las empresas que habían comprado la empresa Alsa de transportes? no Alsa presencia allí Alsa fue el primer inversor relativamente importante en China y entró comprando una compañía de taxis y hoy en día Alsa tiene en China una estructura como la que tiene aquí autobuses regionales y ha entrado en algunas ciudades en transporte urbano lo que pasa es que es un marco muy difícil para ellos pero lo han hecho francamente bien se han asociado se han aliado con gente allí y tiene una presencia muy relevante Hablando de estereotipos ¿cuál es la realidad de esa que dice que los chinos copian todo o copiaban todo que por eso la competencia es muy difícil con ellos? Pues es parte de verdad pero esta pregunta se la haría usted por ejemplo a Mancio Ortega Inditex que copia un porcentaje muy elevado de sus productos se la haría a un montón de empresas en España que copiamos un montón de cosas es decir se copia lo que se admira y tal otra cosa es la copia chusca y la falsificación que es otro tema ahora en nuestro territorio hoy en día casi todos solemos intentar aprender del que mejor lo hace y eso lleva a veces a la copia hay dos problemas uno desde el punto de vista técnico mientras que es copiar un diseño es relativamente más sencillo pero hoy en día copiar muchas cosas exige tener la misma estructura económica industrial que el que lo fabrica por tanto ya no sale tan a cuenta digamos falsificar es verdad que en China se ha falsificado y ha habido un gran comercio pero incluso para los propios chinos ya no es tan importante eso hoy en día por ejemplo el tema de las falsificaciones históricas los bolsos los zapatos la ropa se ha desplazado mucho a India a Bangladesh a Tailandia que copian allí claro tienes que estar pero como aquí aquí tenemos denuncias de falsificaciones en España un puñado de gente que ha copiado modelos de desarrollo modelos de distribución con lo cual no es el factor más relevante pero es un tema que cualquier empresa que trabaje allí o en cualquier otro país del mundo tiene que tener en cuenta no nos olvidemos que cuando sale Wikileaks se descubre que el 70% del esfuerzo de espionaje americano en el mundo se dirigía al tema económico y curiosamente nadie pregunta eso cuando hay una reunión con americanos oiga ustedes que han copiado todo lo que han escuchado por teléfono ilegalmente que nos contarían sobre ese particular entonces habría que ver exactamente esa pregunta y repito y aquí mucha gente entre la copia la tendencia o la sugerencia a veces son matices un poco excesivamente delicados pero es una cosa que yo creo bastante inesal y la copia como tal la falsificación en China ha bajado porque a los chinos tampoco les interesa tanto sigue siendo un riesgo como en toda negociación entonces tienes que tenerlo en cuenta a la hora de patentar a la hora de ceder o no propiedad intelectual y propiedad industrial y es un factor más de las relaciones pero yo eso lo hago en China y en cualquier otro país que trabaje ¿por qué? porque si no tengo un riesgo de que me copien en cualquier sitio pero sigue arrastrando la fama eso sí ¿cómo ve el futuro de las relaciones entre comerciales entre España y China y concretamente el tema de turismo? pues las relaciones comerciales yo lo veo como un tema muy interesante pero también y lo digo desde lo digo con cierto dolor no con cierta alegría nuestro modelo de empresa es un modelo de empresa pequeña y mediana especialmente pequeña incluso en términos europeos el tamaño medio de una empresa en España no llega a 8 trabajadores tenemos unas estructuras hoy en día con la crisis muy escasas de personal tenemos no mucha gente cualificada con lo cual primero del tejido empresarial español decía antes menos del 2% hace comercio exterior de forma regular claro si yo planteo y yo lo digo llevando 35 años trabajando en China y en otros países igual de divertidos entonces si yo le planteo una empresa pequeña y mediana que va a trabajar en un país que está a 12.000 kilómetros que cada billete te va a costar 700-800 euros que hoy en día en ese país está todo el mundo compitiendo no solo competencia internacional sino competencia nacional china no es el mercado más fácil con lo cual creo que hay posibilidades en ciertos segmentos de la de la industria de la producción española que hay cosas por hacer aún en temas no solo agroalimentarios sino otro tipo de temas pero ya cada vez no es globalmente toda la empresa española va a China sino ciertos nichos o ciertos sectores de la economía y el turismo yo la pregunta que hago siempre cuando sale el tema del turismo es decir si nosotros fuimos capaces con mucha chapuza pero de crear un modelo que supone que somos el segundo país receptor de turismo del mundo y se creó un modelo para el turismo inglés francés alemán holandés noruego que hacemos esperando que salvo el sector de consumo de lujo que si lo ha apuntado un día usted tiene traductores de chino en las tiendas más importantes de Barcelona de Marbella y de Madrid traductores de chino dentro de la tienda porque el resto no se apunta a crear un modelo que quiere que busca un turista chino que es la primera pregunta y a partir de ahí como se lo ofrezco no que vengan a usar lo que tenemos nosotros sino buscar un modelo de adaptación cosa que han hecho otros países del mundo que reciben mucho turismo chino el turista chino prefiere ir al museo del prado o un día va al museo del prado para ver un cuadro pero luego por la tarde quiere ir al casino o ver los edificios de Azka o no se o el museo Wuggenheim bueno pues tendremos que ver cual es el modelo y hacer lo mismo que se hizo usted viaja a ciertas zonas de España si usted va a Alicante o va a Canarias o va a Mallorca y hay zonas donde solo se habla alemán o noruego hay tiendas hay servicios para ese turismo porque no hacer lo mismo con los chinos de forma que un chino se sienta perfectamente acogido no solo porque tenga servicios sino porque note que alguien ha tenido la delicadeza de pensar en él cuando viene a gastarse su pasta aquí entonces yo creo que es una posibilidad amplia se calcula que en menos de 6 años habrá 300 millones de turistas chinos el gasto medio desde hace 5 años es el más elevado individualmente per cápita se habla de compras diarias en ciertas ciudades del mundo de 1000 dólares 1000 euros por persona entonces digo y no hace falta que todo el turismo sea muy rico pero es un turismo selecto en lo económico y con ciertos gustos lo que tenemos que hacer es buscar adaptar ese modelo ver que quieren en un hotel como les gusta dormir como comen que les gusta que les divierte pensar como es lógico en el turismo pensar en empatía en tu cliente y que es lo que necesitan bueno señores no sé si hay tiempo que nos cobran muchísimas gracias aplausos aplausos gracias gracias